Después de varios años de trabajo en comunidad y en busca de una solución, los vecinos de la localidad de Rulo, en la comuna de Calbuco, actualmente cuentan con agua potable en cada uno de sus hogares, sueño que por años esperaron que se hiciera realidad. El alcalde de la comuna de Calbuco mostró su satisfacción por el logro de los vecinos de Rulo, que hoy en día, y después de muchos años de espera, pueden contar con agua potable en sus hogares, y destacó el trabajo de los dirigentes vecinales, que después de un largo proceso de tramitación, lograron concretar el tan anhelado sueño. La gente muy contenta, 300 familias adheridas ya al sistema de agua potable, que obviamente permite vivir mejor en el sector rural, en este caso aquí en el sector de Rulo. Así que agradecimos al presidente su presencia aquí en la comuna de Calbuco, y obviamente también agradecerle porque ha escuchado una petición que teníamos con los dirigentes de hace tiempo en cuanto a asfaltar un camino de 8 kilómetros, que es justamente en el sector donde estamos. En la misma línea, el presidente del comité de agua potable, Rulo, quien encabezó las gestiones para concretar la obra en ese sector, agradeció el apoyo brindado por cada una de las familias de esa localidad. Entonces, para nosotros, yo en mi parte, yo le doy las gracias a toda la gente, autoridades, a la comunidad de Rulo, también a los profesores, a toda la gente que nosotros los ayudaron, yo le doy las gracias muchachos. Cabe señalar que son varias las localidades rurales de la región de Los Lagos que cada año sufren por la escasez de agua, de ahí la preocupación de sus habitantes y sus respectivos dirigentes vecinales, que son quienes cumplen un rol fundamental y realizan un trabajo mancomunado junto a las autoridades de su comuna en busca de una definitiva solución.